¡Bien! 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 mañana volveré, eso me lo dicen todos, anda besame y te marchas, para hacerlo bien, pero nos quedamos solo y un minuto de plata, será lo que dice el compadre David, ni siquiera me siento solo sin ti, entre atrás será, sin más ni más, sin más días, que más te da si tranquilo, si encuentro el camino, si le ves olvido, te digo que no estás señorito eres el destino, para que nacido, te digo que no estás si tranquilo, si encuentro el camino, si le ves olvido, te digo que no estás señorito, eres el destino, para que nacido, te digo